Y ponte, ponte lo que ustedes están haciendo vacilando, a lo que he suelto La calle me llama, me gusta cantarle al dinero y la fama Ya pasaron los tiempos de lucha, se sueñase como yo, cantando en la ducha Si papi, yo no soy gatillero, de Villa Kennedy, de Barrio Dorero Esos que inventas, sinceros, son inventos del bolsero Papi, no somos calles, somos riquitillos, pero que pasa que no jalas gatillo Vamos a traer nuevas novedades, tu eres maleante, felicidades Papi, en las navidades, el 31 de diciembre, pa' jalar al aire Mira papi, eso lo hacen los doctores, los abogados Oíste esa nano, hey, y esto es improvisado, tú eres el primer disparatero que está pegado Tú buscas lápiz y libreta, yo con una canción, grabo como ochenta O a lo que tú grabas una canción, yo tengo un disco grabado Estás hablando con el Ziggy Daddy, pa' las mujeres, el Sugar Daddy El más que le mete con many musicologos En esta pendeja somos los ginecologos, los raperos les gustan los bichos Hey, búsquese mejor un psicologo, porque nosotros le matemos bien duro a esto Sigue por ahí estrellita, gresto Tengo puesto camisa negra, más que el Tuzzi Tira pa' las de Foca Puzzi Hey, vieja escuela como César Santa Uzi ¿Qué pasó, me hagas de Uzi? Soy una intratec Uno, dos, one, two, papi, my shit Así lo hago en el estudio Con estas pistas aquí me luzco Por todos los lados los estilos busco Claro que me enfusco En matar la competencia y cada instante De repente salió Daria el diamante El que vino de abajo luchando A todo el mundo los tengo más manos Bien tranquilo, mi hermano, yo vago más que un kilo En esta pendeja una baja de doble filo Con calma aquí yo me luzco Tú sabes, papi, nuevamente me das el verso y el párrafo Con este beat te doy mi autógrafo Me saco los punchlines Y tú tienes la lengua suelta como la comai Tú eres un bobo, tiras pa'lante Y aguasasas, hoy un falsante Tu nombre es el fracaso Y tu apellido será payaso Aquí es que yo la canto Desde la isla del encanto Desde el cartel récord ¿Qué pasó, papi? Sigue con tu perco O tu feca A mí no me interesa con quién tú andes Gallina turuleca Aquí yo me meto Violento Papi, cien por ciento Pisa llanito Que esto está llano Pa' los monos como tú Tengo un peine de banana Oíste, tengo el trofeo Tú quieres este guineo Con pedazos, bro, no se acabó la pista ¿Está ahí? ¿Qué va a hacer? Lo va a tirar a la gareta Sí, yo voy a poner por ahí Mañana se va por ahí Está bien Vamos pa' lo de Fonsi Dale, vamos pa' allá Vamos a trabajar No, 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 no Gracias por ver el video.